Me regalaste el cielo cuando besé tus labios Aquella infinidad de no pedir nada cambió Me regalaste el sol en el calor de tus brazos Que fueron liberando lo que estaba abandonado Me regalaste el aire cuando me enamoraste Y cuando te suspiro te respiro en todas partes Me regalaste vida cuando inmortalizaste Mi cara en un latido que repite que te amé ¿Cómo pedirte más si has dado todo? ¿Cómo pedirte si me llenas sorbo a sorbo? Y solo me has quitado o más bien nos decidimos A botar soledades que habitaban sin permiso Me regalaste luz cuando miré tus ojos Perdidos en su gracia, aliados de mi antojo Me regalaste calma para entender que somos La llama de lo eterno que ha quemado mis trasnochos ¿Cómo pedirte más si has dado todo? ¿Cómo pedirte si me llenas sorbo a sorbo? Y solo me has quitado o más bien nos decidimos A botar soledades que habitaban sin permiso No, 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 no Gracias.